¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro recetario donde acuérdate que hacemos tres recetas con 300 pesos y el invitado de honor de esta semana son dos, que son las piernas y los muslos de pollo. En nuestra primera receta la haremos en estofado, la segunda en un glaseado de miel y mostaza y para terminar en teriyaki, así que no te lo puedes perder, vamos a verlos. Llegamos a nuestra primera receta de este recetario con 300 pesos, los invitados de honor de esta semana son las piernas y los muslos de pollo. En esta ocasión nos vamos a hacer estofados y te voy a platicar los ingredientes. Primero, tenemos dos piernitas y un muslo de pollo, el muslo ya no tiene hueso, ya no tiene grasa, está listo para cocinarse. Aparte tenemos un manojito de tomillo fresco, cuatro dientes de ajo, dos piezas de papa Atlantis o de tierra, cantidad suficiente de mantequilla, dos tazas de cerveza clara y media pieza de cebolla blanca. Y obviamente los básicos, sal, pimienta, aceite vegetal y aceite de oliva. Lo primero que vamos a hacer es justamente salpimentar nuestro pollo. Y en un sartén caliente agregamos un poco de aceite, este puede ser aceite vegetal o de oliva, dependiendo de lo que a ustedes más les guste. Y al mismo tiempo unos cubitos de mantequilla, porque justamente queremos que tenga sabor mantequilla, que esté doradito pero que no se nos vaya a quemar. Este es el momento perfecto para colocar nuestras piezas de pollo. Mientras se sella, vamos a filetear nuestra cebolla blanca. Hay que estar atentos a nuestra proteína e irle dando vueltas para que no se queme. Realmente solo queremos que se selle. Y nuestras papas las vamos a cortar en cubos. A mí me gusta dejarle la cáscara, pero esto es a tu consideración. Si tú prefieres quitársela, también está perfecto. Nuestras piezas de pollo ya están selladas, no están cocidas. Las vamos a retirar un poco. Agregamos un pelín más de aceite, un cubito más de mantequilla. Bueno, que sean dos. Y es momento de la cebolla. Agregamos una pizquita de sal. Y solo vamos a esperar que se ablande un poquito para repetir el mismo proceso con las papas. A lo mejor en un principio va a parecer que es demasiado, pero como lo vamos a llevar al horno, esto va a reducir, bueno, el volumen de la cebolla va a reducir. Y nos va a quedar una muy buena cantidad de papas con mucho sabor. Le vamos a poner también los ajos por ahí. Unas hojitas del tomillo. Y regresamos nuestro pollo. Vamos a darle el último toque de sal. En esta ocasión tiene que ser suficiente porque la papa absorbe demasiada sal. Una muy buena cantidad de pimienta igual. Y un chorrito de nuestra cerveza fnaf. Subimos a todo el fuego y una vez que rompa el borde, lo vamos a cubrir con papel aluminio y vamos a llevar a hornear a 180 grados. Después de media hora de que estuvo en el horno, está listo nuestro estofado. El pollo está súper suavecito. A mitad de la cocción quité el papel aluminio para que se terminara de reducir y se evaporara la mayor cantidad de líquido. Y por supuesto que las papas y la cebolla están en un punto perfecto de cocción. Están súper suavecitas y eso nos va a servir como acompañamiento. En este punto solo te recomiendo que eches mucho ojo de donde están tus ajitos. Ahora si te das cuenta realmente están muy bien cocidos porque se deshacen. Entonces le va a dar un sabor divino. Y como último toque vamos a usar un tomillo fresco para decorar. Y ya tenemos este plato que es sumamente nutritivo, está delicioso, es muy sencillo de hacer. Y va perfecto con alguna ensalada, algunas verduras salteadas o incluso frescas. Espero que te haya gustado. La segunda receta está igual de sencilla así que no te la puedes perder. Vamos a verla. Estamos en la segunda receta de este recetario donde los invitados de honor son las piernas y los muslos de pollo. Ahora los vamos a preparar glaseados y te voy a presentar los ingredientes. Tengo aquí dos muslos ya sin hueso, sin grasa y una pierna de pollo. Aparte tengo dos cucharadas de jugo sazonador. Dos cucharadas de mostaza antigua, es esta que tiene las semillitas. Igual si la sientes muy fuerte la puedes cambiar por mostaza de yón o por la mostaza tradicional, la tipo americana. Un cuarto de taza de miel de abeja. Vino blanco en cantidad necesaria. Es más o menos igual un cuarto de taza. Y mantequilla. Obviamente sal, pimienta y un poco de aceite. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a deshuesar nuestra pierna. Esto se hace muy sencillo. Se van haciendo cortes alrededor del hueso. Y vas cortando todo lo que esté unido al hueso. Ya terminamos de deshuesar nuestra pierna. Nos quedó un filetito más o menos así. Y ahora vamos a salpimentar tanto los muslos como las piernas. Vamos a hacer como un marinado. Ponemos el jugo sazonador, la mostaza. Y la miel la vamos a poner por partes para ir midiéndole el sabor. Por último, un chorrito de aceite. Y nos va a quedar algo así. Y en este punto es donde vamos a incorporar nuestro pollo a este marinado. Si es necesario pueden agregar un poco más de aceite, un poco más de miel. Al mismo tiempo vamos a empezar a calentar un poco de aceite en nuestro sartén. Y cuando tenga la temperatura correcta, ponemos nuestras piezas de pollo. Les vamos a dar unos minutos en lo que se doran por todos los lados. Y después con lo que nos restó de marinada vamos a hacer una salsa. Ya le dimos la vuelta a nuestro pollo. Y ahora vamos a usar un chorrito de vino. Y vamos a ver si podemos flamearlo. Con eso vamos a desglasar todo lo que se haya podido pegar a nuestro sartén. Y en este punto podemos agregar el resto de la marinada para hacer como una salsa. Le vamos a dar el último toque de sal. Y para terminar nuestra salsa vamos a agregar unos cubitos de mantequilla para hacerla más cremosa. También la mantequilla en las salsas les da mucho brillo y las hace mucho más untuosas. Entonces ese es un buen tipo cuando quieran hacer una salsa. Lo último es bañarlo con nuestra salsa. Y así llegamos al final de nuestra segunda receta de este recetario. Son 300 pesos y los invitados de honor de esta semana son las piernas y los muslos de pollo. Este platillo es perfecto para la hora de la comida. Acompañado de arrocito blanco es una joya. Pero si este platillo te gustó y el anterior también. El tercer y último platillo está para chuparse los dedos. Así que vamos a verlo. Estamos en la tercera receta de este recetario con 300 pesos. Donde los invitados de honor son las piernas y los muslos de pollo. Los vamos a preparar en Teriyaki. Y te voy a presentar los ingredientes. Tenemos aquí dos muslos y una pierna. La pierna ya la deshuesé como lo hice en el video anterior. Si no lo viste tienes que irla porque está delito. Tengo media taza de salsa Teriyaki. Esa ya la venden en el súper. O si tú lo prefieres puedes hacer una mezcla de salsa de soya, jugo de naranja y algunos cítricos. Y puedes tener algo muy parecido a una salsa Teriyaki. Una cucharada de fécula de maíz. Aceite de ajonjolí. Y ajonjolí blanco para decorar. Lo primero que vamos a hacer es cortar nuestro pollo como si fueran fajitas. Ya que tenemos nuestro pollo en fajitas, vamos a salpimentar. En este caso no hay que abusar de la sal porque la salsa Teriyaki en sí es salada. Entonces no hay que arriesgarnos. Lo mezclamos todo. Y en un sartén caliente, en este caso yo estoy usando un wok, pero si no tienes en casa puede ser un sartén normal. Vamos a poner un poco del aceite de ajonjolí. Y cuando tome una buena temperatura es momento de sellar nuestras fajitas. Cuando ya esté sellado de un lado, hay que voltearlo. Una vez bien sellado, incorporamos nuestra salsa Teriyaki. Lo vamos a dejar a fuego medio para que empiece a caramelizar. Y mientras eso sucede, hidratamos nuestra fécula de maíz con un poco de agua fría. Vamos a dejar que nuestras fajitas se caramelicen. Y si vemos que está aún demasiado líquido, podemos utilizar nuestra fécula de maíz diluida para darle un poco más de espesor. Pues pasaron unos minutos y al final nos dimos cuenta que no fue necesario ponerle la fécula de maíz porque tenemos la textura perfecta. Pasamos a emplatar. Y terminamos con un poquito de ajonjolí tostado encima. Amigos, llegamos al final de este recetario. Hicimos tres platillos con 300 pesos. Y los invitados a honor de esta semana fueron las piernas y los muslos de pollo. En nuestra primera receta tenemos este delicioso estofado con un toque de cerveza. Que de verdad está delicioso. Las papas están suaves, la cebolla caramelizada, el pollito tierno. Así que no lo puedes dejar de probar. El segundo, estos muslos y una piernita deshuesada en un glaseado de mostaza y miel. Divino. Ideal para un arroz blanco y para la hora de la comida. En la tercera receta tenemos unas fajitas de pollo teriyaki que tienen el punto exacto de acidez. Amigos, espero que les haya gustado. Sobre todo que lo preparen en casa, que nos platiquen cómo les quedó. Y si tienen alguna foto, también nos las mandan. Si hay algún ingrediente o platillo que ustedes quieran que nosotros preparemos, por favor escríbanos. Que con gusto lo haremos para ustedes. Nos vemos en el siguiente recetario. Yo soy Ale. Chao. 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 Chao.